La orquesta Dedicada a su amigo Carlos Becho Aismendi Era un violinista Primer violín de la Orquesta Sinfónica del Sodre en Uruguay La historia más o menos se cuenta de que Cita Rosa habría escrito esta canción Al regresar de su viaje por Europa En la casona que había alquilado Becho en Paraná Entre las calles Juncal y Ciudadela Que era un lugar donde se reunían muchos músicos de aquel entonces a tocar La leyenda cuenta que Cita Rosa habría escrito esta canción para Becho Justamente en ese tiempo Erlinda Loviseto, que era la madre de Becho Aismendi Era la fundadora del Liceo Lascano Simpatizante del Partido Colorado Cuando viene el golpe de estado en 1973 en la República del Uruguay Fue destituida de su cargo por el gobierno militar, cívico-militar Por ser la madre de quien había inspirado a un artista prohibido Como era Alfredo Cita Rosa Porque a Becho le duelen violines Que son con voz favor chiquilines Becho quiere un violín Desea hombre Que al dolor y al amor No lo nombre Becho había ingresado al Sodre en noviembre del año 1953 Y un año más tarde pasó a ser uno de los primeros violinistas de la Sinfónica Los relatos que hablan de Becho es que era un músico de enorme talento Pero también lo acercan al estereotipo de músico bohemio Músico popular Que en realidad dicen que la única vez que tocaba en serio Era cuando tocaba en la orquesta Porque cuando tocaba para los amigos O en algún bar o en alguna plaza Lo hacía jugando Como que jugaba con el violín Cita Rosa usa mucho la palabra niño en la letra Y es probable que tenga que ver con Con esa imagen Aniñada que tenía Que tenía el Becho Becho topa el violín en la orquesta Cara de chiquilín sin maestra Y la orquesta no sirve, no tiene Más que un solo violín que le duele Porque a Becho le duele Vivía de la docencia Y hay anécdotas que pintan la importancia que él le daba a su trabajo como profesor En una ocasión tenía que viajar Desde Montevideo a Rocha Para dar una clase En el conservatorio de De su ciudad Pero perdió el ómnibus Entonces para llegar en hora Decidió tomar un taxi Lo que le insumió Todo el sueldo de ese mes Porque a Becho le duelen violines Que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que sea hombre Que al amor y al dolor no los nombre Becho tiene un violín que no va a ser Que creció en la ciudad de Montevideo El 21 de mayo de 1985 Rodolfo Pica Un lascanense radicado en La Paz Diseñó y consiguió esculpir Una placa de mármol De un metro ochenta de altura Y cien kilos de peso Que fue colocada en una plaza de las Cano En las inmediaciones del liceo local Donde concurrió Becho El liceo había sido inaugurado por su madre Y él también fue un alumno fundador Una sala del Conservatorio de Música de Rocha Donde Becho fue profesor también Vuelve a amar ese triste sonido Mariposa marrón de madera Niño violín que se desespera Niño violín que se desespera Cuando Becho no toca y se calma Queda el violín sonando en su alma Pecho toca el violín en la orquesta Cara de chiquilín sin maestra Y la orquesta no sirve No tiene más que un solo violín Que le duele Porque a Becho le duelen violines Que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que sea hombre Que al dolor y al amor no los nombre Pecho tiene un violín que no ama Pero siente que el violín lo llama Por las noches como arrepentido Vuelve a amar ese triste sonido Mariposa marrón de madera Niño violín que se desespera Cuando Becho no toca y se calma Queda el violín sonando en su alma Porque a Becho le duelen violines Que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que sea hombre Que al dolor y al amor no los nombre Vida y muerte violín padre y madre Canta el violín canta en su alma Canta en su violín y de hecho es el aire Ya no puede tocar en la orquesta Porque amar y cantar eso cuesta La 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 la... La 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 la... ¡Suscríbete al canal!